Y el Centro de Operaciones de Emergencias informó que descontinuó este martes la alerta contra inundaciones para cinco provincias del país debido a que se registra una reducción a la ocurrencia de lluvias en casi todo el territorio nacional. El nivel de alerta que regían en las últimas 24 horas para la República Dominicana, producto de la mejoría y de lo pronóstico de lluvia que comienzan a disminuir ya la disminución es palpable en todo el territorio nacional. Por tanto, el Centro de Operaciones de Emergencias ha descontinuado a todos los niveles de alerta, así como los planes de contingencia que estaban activados para tales fines. Las provincias en las cuales se fue descontinuada la alerta son Santiago, Monseñor Nohuela, Vega, Sánchez Ramírez y San Cristóbal.